bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy estamos en la tienda en mi collection donde vamos a encontrar súper ofertas desde 80 pesitos la pieza manejan blusas vestidos palazos etcétera la tienda se encuentra en calle miscal con número 3 local b entre calle loreto y leona vicario por aquí les muestro la fachada de la tienda para que lo ubiquen fácilmente cuando los visiten recuerden que las tiendas que les grabamos son en el centro de la ciudad de méxico de mi lado derecho tenemos calle loreto que es la que pasa aquí y la que continúa es correo mayor luego de mi lado izquierdo tenemos calle leona vicario que es la que pasa de este lado la que continúa esa avenida de circunvalación el metro más cercano es merced zócalo o estación miscalco del metrobús envíos a toda la república por paquetería o en autobús aquí en pantalla les dejo su número telefónico para realizar pedidos o pedir más información y por este recorrido nos va a acompañar nuevamente robert y nos va a mostrar todos los modelos nuevos que están llegando aquí a la tienda como desarrollo qué tal buen día amigas este pues el día de hoy les vamos a mostrar algunos modelos nuevos algunos colores de temporada que les van a gustar iniciamos de este lado en la reja como pueden observar tenemos modelos varios desde playeras blusas les voy a ir mostrando algunos para que los vayan viendo esta tiene su manguita viene una tela viscosa con spandex como pueden observar trae decoración de brillito al color de la tela si esto le da un toque muy bonito y elegante la pía puesta la prenda pues amolda de maravilla y da un confort genial este modelo por ejemplo aquí podemos observar tenemos dos colores juntos y aparte de esos dos lo tenemos disponible en blanco en palo de rosa en amarillo a negro fuchsia y verde perdón y vino también estos modelos los tenemos disponibles en 149 pesos a partir de cuántas piezas de tres piezas ya les damos el precio de mayoreo y bueno pueden ser modelos varios colores varios no importa únicamente tres piezas los envíos como siguen igual igual tenemos en dos a toda la república a partir de mil pesos les mandamos lo que gusten por autobús también igual este nos pueden indicar por qué línea o por cuál ruta y sin problema también se envía formas de pago efectivo la forma de pago pues sería efectivo transferencia tarjeta de débito de crédito cualquier forma de pago sin problema y los horarios estamos para servirles de lunes a sábado estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde vemos que todos los modelos son ligeros verdad ahorita por la temporada todo viene muy como podemos observar de los modelos varios que les comentaba pues traen la decoración muy bonita todo viene con un brillito al tono de la tela esto hace que se vea pues muy muy bonito muy vistoso y de cada modelo normalmente vienen 6 o 7 colores aquí podemos ver este modelo en palo de rosa igual con brillo lo que es este los los rombitos y el decorado en la parte de abajo este modelo lo tenemos disponible en negro en blanco en palo de rosa en naranja en verde perico y en amarillo precio 149 pesos de mayores igual correcto igual tenemos también ahorita acaban de llegar muchas playeritas amplias 100% algodón estas iguales son tallas más amplias en spandex y están en 99 pesos la textura la textura muy muy rica pues es algodón esta será un 40 así 38 40 yo creo que sin problema muy bien tenemos también playeras bueno esto es lo que es un poquito más amplia pero tenemos las las juveniles es un poquito más chica esto es un algodón premium viene con estampado plastificado al tacto se siente muy rica la tela como observas igual 99 pesos de esta playerita pues tenemos ya sea estampado plastificado o con brillitos como de este lado podemos observar otro cualquiera de estos de aquí igual 99 pesos este trae otro tipo de decoración igual muy bonita como pueden ver de cada modelo de playera está disponible seis colores está estos modelos juveniles tenemos dos tallas cada talla abarca 22 tallas que sería ese m y el eje entonces sería vital ya en estas seis colores aquí podemos observar otro otra figurita de gatitos seis colores aproximadamente tenemos unos 30 modelos de de playera lo que es la de la decoración y una pieza nos quedaría en cuanto quedaría 109 pesos o 99 de mayores es una calidad premium podemos observar un modelo de maguita tres cuartos está talla y un decorado con con gasa y bordado un costado de la manga esto le da un toque muy especial y un realce muy bonito este modelo quedarían 159 pesos si el mayor en la decoración en la parte de enfrente y bueno este modelo está disponible en siete colores lo tenemos en negro en fuchsia en amarillo en blanco en palo de rosa en vino y en verde manzana 159 pesos hay bastantes es este lo podemos ver otra con una decoración distinta igual con la perlita al tono de la tela con un buen expande todas la ventaja de estas lusas que traen un expande es muy muy genial para que ya puesta pues le dé un confort muy cómodo y quedarían 149 pesos igual cualquiera de estos modelos 149 pesos todos los modelos 7 colores la mayoría de estos modelos en 149 149 a correrse anteriormente y pues unos pues si cambian 10 pesos más tenemos este igual con corazoncitos un moñito en la parte de abajo un buen expande igual 149 pesos nuevamente de siete colores blanco azul negro vino amarillo fusion y palo de rosa 149 pesos estos modelos dan hasta una talla 38 estos de 36 normalmente sería como talla de 32 a 36 ya 38 puede quedar expandiéndose un poquito pero sí puede dar si acá podemos ver otro modelo con otro tipo de decorado es la manga y la parte de enfrente este modelo pues como observamos es más larga y más ancha igual la gama siete colores y 149 pesos arriba tenemos otro modelo que se alcanza a apreciar hay una decoración en botones al lado el color chedron ese modelo igual acaba de llegar llegó disponible en blanco chedron palo de rosa amarillo verde manzana y negro el costo igual 149 pesos hemos está también que llegó de manguita larga que han estado pidiendo está bien ligera a pesar de que es manga larga viene ligera hay una decoración en la parte del cuello viene remachada y está quedando en 149 pesos igual traigo en spandex y la textura del tacto es muy rica está igual muy fresca ahorita para la temporada en algodón esta trae la terminación en cuello ve trae un decorado bordado este 100% algodón la manguita es tres cuartos y la tenemos en 159 pesos muy muy fresca y ahorita pues acorde a la temporada es unita ya verdad no está de igual la tenemos disponible en dos tallas que sería ml el xl igual está viene con la manguita este al codo casi trae su cuerpo de decorado perlita con relieve igual con un buen spandex 149 pesos lo que es toda esta reja como podemos ver tenemos variados modelos aquí podemos ver otro de de brillito diferente también a los que estábamos viendo igual con spandex la tela pues es una tela que se llama viscosa es muy fresca también y 149 pesos de este lado los precios 149 pesos cualquiera de aquí excepto las playeras 99 pesos como podemos observar tenemos muchos modelos ya de cada modelo siete colores de cada modelo que les agrada de este lado este modelo que les parece este viene con una terminación en cuello ve trae unos botoncitos en la parte de arriba lo que es la piedrería al tono de la blusa esto le da un realce muy bonito como pueden ver igual con un spandex la manguita muy cómoda y 149 pesos colores mencionamos igual la gama blanca chedron vino verde manzana amarillo palo de rosa y negro normalmente los colores que están saliendo de temporada pues es este blanca parecido los los tonos de este lado igual como podemos observar tenemos unas playeritas en juvenil esta igual es este 100% algodón bien estampado plastificado es un algodón premium trae spandex al tacto es muy rica la tela y 9 pesos igual de cada de cada estampado son seis colores normalmente ponemos lo que es el modelaje no el colorido este modelo disponible en seis colores blanco negro verde palo de rosa lila y blanco creo que entonces seis de este de este modelo igual son seis colores lo que procuramos siempre poner el modelo ya cuando una vez que lo seleccionaron ya les decimos los colores de otra manera no cabrían este todos los modelos muy bien aquí podemos ver está este modelo en rosa lo que es otro tipo de decoración ya no es estampado este ya viene con piedrería viene muy bonito y pues está igual disponible en seis colores esta por ejemplo lisa viene negra blanca palo de rosa lila gris fuchsia fuchsia aquí bueno esta es la que vimos en un inicio esta es un color más de de la de corazoncitos aquí hay una de bicicleta igual de corazoncito de esta pues como mencionó de todos los figuras o estampados son seis colores de este lado podemos ver otros está de gatitos igual seis colores aquí tenemos una de mariposita con otro tipo de decoración esta viene con chaquira y piedrería todas son de 99 pesos está disponible igual seis colores tenemos aquí otra de de mariposita esta talla otro tipo de decoración con con tela seis colores tenemos aquí es un color del que habíamos visto de arriba es un color variado aquí tenemos otra de gatitos y bueno pues las playeras están muy muy variadas de este lado podemos ver otra playera con otra decoración igual seis colores tenemos aquí tenemos aquí otra de letritas con conejitos esta viene con piedrería con piedrita y y de corazón con relieve esta viene 99 pesos igual de fresitas o piñitas de igual 99 pesos aquí tenemos una como de el elefantito de la suerte igual este viene muy bonito el decorado con relieve piedrería está igual disponible seis colores y 99 pesos este lado tenemos otra playera esta ya son tallas más amplias tallas más grandes como observamos pero igualmente los las figuras el estampado muy bonito está igual traigo en spandex 100% algodón y pues observamos aquí algunos colores por ejemplo está está en blanco en rosa viene verde azul y bueno aquí podemos ver otro otra figurita de la playera igual seis colores y 99 pesos hay este diferentes tonos el hay también floreada pero este me parece que la tenemos de este lado podemos observar la floreada la tenemos de este lado igual lo que es de lunares con con flores y igualmente 99 pesos todas las playeras podemos ver otro otro estampado en flores e igualmente seis colores y el costo igual 99 pesos mayor o tres piezas pueden ser diferentes de este lado también tenemos una blusita sin manga igual para la temporada fresca un buen spandex como pueden ver este modelo de luz está en 139 pesos la decoración viene muy bonito al cuello remachadita para que no se desprenda la piedra y aquí podemos observar algunos colores lila durazno negro fiusa blanco nos faltaría aquí todavía el palo de rosa todavía está disponible y verde menta total siete colores de este lado igual tenemos otro modelo con grabado y bordado en la parte de la manga en la parte de la manga en la parte de enfrente trae una decoración con botones y el relieve en B está muy bonita esta blusa trae buen spandex y pues está igualmente siete colores y está en 159 pesos de mayoreo de este lado igual tenemos otro modelo de blusita con spandex está la manga viene un poquitito más corta esta viene con piedrita y relieve como podemos observar son corazoncitos la textura muy suave y quedaría en 149 pesos colores nuevamente pues siete colores de todos los modelos sería esta vino amarillo blanco palo de rosa lila y negro esta viene con esta terminación la parte de enfrente trae la figura en relieve el cuello pues ya es un poquito diferente en la manga como pueden ver igual viene grabada esta blusa igual trae buen spandex la tela se siente muy rica al tacto buen spandex y 149 pesos colores esta llegó en menta verde menta blanco amarillo negro palo de rosa fuchsia 149 pesos acá podemos ver otro modelo con piedra de día el color este modelo viene un poquito más discreto pero muy bonito está igual tiene un buen spandex mi talla siete colores 149 pesos perfecto cada que tiempo les llega mercancía nueva pues normalmente mercancía cada tercer día si continuamente los modelos van variando aquí podemos ver otro modelo con otro tipo de piedra muy bonito este pues luce mucho por ser negro por ser negro este modelo está disponible en siete colores igualmente viene con buen spandex la manita larguita y quedaría en 149 pesos este modelo igual llegó siete colores este tiene el dibujo muy bonito como pueden observar este modelo llegó llegó disponible en verde menta en amarillo en blanco en negro en fuchsia y en llegó en verde manzana este modelo es como observamos la manga un poquitito más corta pero igual muy cómoda y muy suave la tela 149 pesos igual de mayoría los accesorios vendes accesorios también no esto es nada más son para únicamente la población para que las clientes se den una idea si en caso de que les llegue a gustar algún collar este también una decoración lo que es con un dijecito aquí viene grabado todo en el frente igual buen spandex muy fresca la tela y siete colores costó igual 149 pesos la mayoría 149 149 de este lado tenemos una de 100% algodón y con guipiur toda la decoración está bien en cielo coral rosa pastel marino y blanca blanca también está este modelo igual 149 pesos está por ser algodón 100% puede ser rígida no estira pero nos puede dar una talla 34 sin problema 149 pesos y pues muy fresca acorde a la temporada si quieren algo un poquito más más grueso tenemos esta blusa suéter con la manga lisa y trae un decorado trenzado en la parte de enfrente está bien un poquitín más gruesa pero está muy muy rica la tela con buen spandex y lo tenemos en siete colores este bien en hueso mostaza rosa fresa nos faltaría el negro verde menta blanco y también viene otro rosa que es palo de rosa este modelo está disponible en esos colores y el costo quedarían 149 pesos de este lado tenemos otro modelo de blusa igual esta trae una aplicación con lije la decoración viene muy bonita en la parte de enfrente el decorado llega hasta abajo esta viene como se pueden observar un poquito más corta ligeramente este modelo está disponible en seis colores y el precio pues igual 149 pesos de este lado tenemos otro modelo está bien con decoración con decoración con decoración con flores la de la flor viene muy bonita con relieve y trae piedrita el color esta blusita igual trae buena spandex lo que es el decorado de la flor le da un realce impresionante esta blusita quedaría en 159 pesos colores esta la tenemos disponible en blanco en vino en palo de rosa en lila en amarillo verde perico y negro no sé si lo mencioné igual buen spandex pues está muy buena opción ahorita para la temporada de este lado tenemos otro modelo no sé si lo mencioné este vino con decoración muy bonita un poquito más lisa más discreta nuevamente igual siete colores y 149 pesos perfecto colores de temporada esta llegó en fuchsia en blanco llegó verde manzana en amarillo en rosa pastel de este lado también de este vienen llegando vestido bueno tenemos de este lado un vestido de tirante en algodón viene cruzado como podemos observar muy bonito este modelo este lo tenemos disponible en azul tipo cielo verde manzana y en amarillo este modelo viene disponible en chico mediano y mediano grande costo 149 de mayoreo de este lado podemos observar lo que es un conjunto en dos piezas un jueguito en b este viene en algodón es un algodón bual que es este decorado en la parte de la pretina pues trae elástico este modelo viene disponible en cuatro colores que sería el que estamos observando el rosa lo tenemos negro lo tenemos en mostaza y en verde este modelo igual queda 159 pesos de mayoreo perfecto de este lado tenemos otro palapso este viene con la manguita un poquito más larga trae aquí lo que es decorado en la parte de enfrente de su cintita viene en algodón bual y este lo tenemos en 169 pesos de mayoreo importa es igual por talla nuevamente lo tenemos chico mediano y mediano grande si de este lado podemos observar otro modelo de vestido este lo tenemos disponible en tres colores este es el amarillo lo tenemos en palo de rosa y lo tenemos en naranja este modelo quedaría 159 pesos los tirantitos vienen muy bonitos sus moñitos y lo que es el elástico en la parte de arriba pues para que amolde bien 159 pesos de mayoreo igual de este lado podemos observar otro vestido lo que es trae tirante al hombro viene el cuello en b trae pretina en la parte de arriba y pues amolda muy bien este modelo igual viene en algodón no está disponible en amarillo en rosa y en naranja costo 159 pesos de mayoreo muy bien de este lado tenemos otro modelo de vestido este ya está por agotarse pero bueno se los ofrezco todavía este está disponible en naranja en negro y fuchsia precio de precio 159 pesos de este lado también tenemos esta blusita esta viene en tela 100% algodón con spandex viene pues como observamos trae y piura en la parte de arriba y trae perlita la manguita pues corta este modelo es muy fresco disponible está en blanco azul marino palo de rosa negro vino verde perico este modelo 129 pesos la blusa de mayoreo y la tenemos esta viene dos tallas lx y x 2x y no son tallas compartidas exacto viene vital ya no son tan amplias como están un poco juvenil entonces estamos considerando que la lxl pues sería una 34 36 y ya la lo que es xl 2x l pues sería 36 38 un poquito amplia pero no no tan grande y bueno el spandex está muy muy cómodo y pues está muy suave la tela al tacto 129 pesos de mayoreo de este lado igual seguimos con la promoción de los sacos 199 pesos son modelos varios colores varios de este lado podemos ver un tipo sastre con spandex trae bolsita y solapita trae medio forro bueno este modelo está en negro en mostaza palo de rosa gris y azul marino 199 pesos hay muchos saquitos las invitamos para que vengan a ver los modelos cualquiera en 199 199 pesos a partir de una pieza a partir de una pieza estos ya los tenemos de promoción están rebajados y pues para que nuestras clientas vengan a aprovechar el precio y están muy bonitos los sacos y diferentes modelos muchos modelos todos con spandex y todos en 199 pesos estos vienen de talla chica mediana grande y extra grande tenemos muchos modelos esto por ejemplo este que viene con combinación con el vivo contrastado este lo tenemos en marino lo tenemos en negro en hueso palo de rosa y azul marino igual 199 pesos tiene spandex la tela está muy rica el tacto y una caída pues muy bien esto pues trae pincita en la parte de atrás y va a moldar de maravilla ya puesto de este lado igual podemos observar parte del colorido lo tenemos en azul marino lo tenemos en en negro en vino perdón amarillo ya lo mencioné rojo palo de rosa rojo también hay y en hueso de todos los aquí todos recuerden 199 pesos tenemos un rack de oferta que igual esté de 80 pesos aquí pues podemos observar algunas blusas ya que se agotaron ya no hay color o talla en algodón 80 pesos todo lo del rack continuamente van este cambiando los modelos de lo que está aquí y todo en 80 pesos no tienen defectos ni detalles nada únicamente son pieza única o ya no hay color o ya no hay talla pero todas en 80 pesos a partir de una pieza a partir de una pieza es correcto perfecto y tenemos saquitos igual de 99 pesos algunos de los que mencionamos pero ya no hay color o quizá este que de una pieza algún modelo y están en 99 pesos igual de promoción para que vengan a aprovechar tenemos también sudaderas de 99 pesos estas son más amplias son tallas más grandes en algodón 100% expande y 99 pesos también las playeras muy bien y bueno pues ya lo que es en la oferta pues si hay muchos muchos modelos mismo como pueden ver es ya son este modelos únicos colores únicos lo que tienen en común porque son 80 pesos todas muy bien pues hay bastantes modelos todos acorde ya a la nueva temporada algo más que quieras agregar sí pues no me queda más que invitar a todas nuestras amigas para que nos visitan a la tienda es muy fácil llegar pueden llegar por metrobús lo que es parada estación teatro del pueblo caminan hacia loreto y se incorporan a miscalco o bien si vienen por metro estación zócalo caminan lo que es donceles justo cierra y después se convierte en miscalco estamos en miscalco número 3 local b estamos en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde estamos de de lunes a sábado hacemos envíos a toda la república cualquier forma de pago tarjeta efectivo transferencia bienvenido a cualquier forma de pago si les gustó algo en este vídeo pues no duden en venir porque los modelos se agotan normalmente duran una semana o cinco días y van cambiando pero siguen llegando entonces este les invitamos para que nos visitan les van a encantar los modelos los precios muy accesibles y una calidad impresionante recuerden amigas bueno recuerden que toda la ropa que manejan es de importación sus horarios son de 10 a 6 de lunes a sábado y los pagos son en efectivo transferencia o tarjeta como mínimo para envío son mil pesos número telefónico en el transcurso del vídeo y bueno yo creo que aquí dejamos el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en otro vídeo